En dos años de gestión, el Gobierno Nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables, lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y el cuidado de nuestra madre tierra. 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural. Se invierten 97 proyectos, sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos. Se está invirtiendo más de 4.884 millones de bolivianos en estos 439 proyectos. Unidos, estamos saliendo adelante.